Saludando a Carmenera Rosero desde este otro punto de la Comuna 20 a estas horas de la noche, 9-20 minutos, desde el Parque Recreativo y Cultural de La Roqueta acá en la parte de la de Sinoé Carmen pues haciendo sus ejercicios, recuperándose de su accidente la estamos saludando desde el Parque de La Roqueta a estas horas de la noche, este jueves 24 de agosto de 2023 una temperatura de 25 grados centígrados y el cable aéreo se lo veo operando de forma normal Saludos para todas, todas y todos, para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitas y los adultos mayores, usuarios de la biblioteca la esperanza allá en la parte más alta de la Comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la Montaña Mágica de Sinoé vamos a mostrar un poco cómo está la actividad deportiva acá en el Parque de La Roqueta este jueves 24 de agosto de 2023 con el saludo pues para Carmen de Hena, Rosero, para Flor y toda la comunidad de ese hermoso sector de la Comuna 20 de Santiago de Cali que pasen buena noche y nos estaremos viendo próximos días chau chau